Kiss es un acróstico que en inglés significa keep it simple and stupid, keep it simple and short, o keep it simple and sweet. En español yo lo traduciría como hazlo sencillo, manténlo sencillo y breve, o también hazlo sencillo y dulce. Me gustan las dos opciones. Esto me recuerda a la frase de Baltasar Gracián de que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo sería que queremos perder peso. ¿Qué tenemos que hacer si queremos perder peso? Pues muy fácil. Primero lo que haremos será comer menos. Lo segundo será movernos más. Lo que tienes que hacer es moverte más. ¿Hay algo más que hacer? Pues bueno, sí podemos hablar de dietas equilibradas, de formas de hacer ejercicio físico. Los vendedores hablarán de multitud de técnicas y teorías, pero básicamente es esto. No quiero ofender a nadie, pero se reduce a esto. Pongamos por ejemplo que lo que queremos hacer es aprender un nuevo idioma. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Primero necesitamos entradas y en segundo lugar necesitamos salidas. Esto es un lenguaje que está sacado del lenguaje de los ordenadores, pero se puede aplicar aquí. Es lo que en inglés llaman input and output. Entradas que sería, pues oír y leer. Salidas es escribir y hablar. Esto lo podemos complicar todo lo que queramos, por supuesto. Pero básicamente oír y leer, escribir y hablar. Entradas y salidas. ¿Que queremos utilizar profesores? Muy bien, hay profesores que son excelentes y muy buenos y si son particulares a lo mejor es mucho mejor. ¿Que queremos utilizar gramática? Muy bien, pues también podemos utilizarla. Si esto es lo que nos apetece, pues hagámoslo. Al fin y al cabo, tanto los profesores como la gramática son formas de input y output y nos entrenan a hacer variantes de lo mismo. Entonces no nos compliquemos la vida. Si queremos perder peso, estos dos pasos. Si queremos aprender idiomas, estos dos pasos. En fin, lo único que quería decir y la conclusión es que si lo bueno, que lo bueno si breve dos veces es bueno y que mantengamos las cosas sencillas y que no nos compliquemos la vida. Que ya bastante complicada está.